El Seguramente Cree que yo te estuve en hielo Cuando tú me atras lo pegué puse a su picar Y no es que soy un ser bueno Se te ha sido tarde, llegué a mi pasar El Seguramente Cree que yo te estuve en hielo El Seguramente Cree que yo te estuve en hielo